Se le bendiga. Se le ha prendido con una fiebre horrible, pero quedó bien. Quiero que lo apoyen, por favor, en su ministerio. Tiene toda su música, todas las alabanzas, y sabemos que Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Fortísimo el aplauso para Nahum Escoto. Gloria al Señor. El día de hoy, Dios me bendice de muchas formas. La primera es estando acá con ustedes, y la segunda es poder felicitar al último de mis hijos, que se llama Juan Marcos, como el último de los apóstoles, quien hoy domingo está cumpliendo 14 años. Así que, fortísimo el aplauso para este chiquitín que nació un 14 de febrero, con un rótulo que decía, no dejes a mi nana. Abran, por favor, en Primera Corintios, capítulo 13. Primera Corintios, capítulo 13. Estaremos hablando cómo supe que era amor. Cómo supe que era amor. Amigos y hermanos, la palabra del Señor nos invita a hacer todas las cosas con amor. La Biblia, la palabra de Dios, nos indica que Dios es amor. La palabra del Señor dice que el amor permanece para siempre. Estoy en Primera Carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Cuando haya llegado, me dice un fuerte amén. La palabra de Dios la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si hoy hablas de lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Padre, añade bendición a tu palabra, y ayúdanos a descubrir, cómo saber si es amor. En Cristo Jesús lo pedimos, amén. Y amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. El capítulo 13 de Primera Corintios es llamado el capítulo del amor. Diga conmigo, el capítulo del amor. Pero cometemos un error si lo queremos desligar del capítulo 12 de Primera Corintios. Las cartas a los corintios son del apóstol Pablo, y fueron enviadas con un propósito. Estas cartas los teólogos le llaman las cartas de las lágrimas de Pablo, porque Pablo se conmovía de ver como una iglesia creciente, estaba flaqueando por su carnalidad. Diga conmigo, carnalidad. Es muy importante entenderlo. El amor que nosotros conocemos no es el amor de Dios, a no ser que Ayamón nació de nuevo. El amor que nosotros conocemos, en la traducción del Nuevo Testamento, se expresa de tres formas con una misma palabra. El primer tipo de amor que yo encuentro, que no está mencionado en el Nuevo Testamento, pero es la misma palabra que se ocupa para el amor de Dios, es el amor eros. Diga conmigo, eros. Ese es el amor que celebra Cupido. Ese es el amor que el día de hoy el mundo entero celebra, y tiene que ver con Venus y toda esta sexualidad. Es el amor eros. Eros es un amor, es una pasión, es una lujuria. Dios a mí no me ama, no me ama con lujuria, no me ama con compasión, carnal. El amor de Dios no es así. Muchos de nosotros hemos sido víctimas de esta palabra amor, cuando hablamos de eros, porque nos enamoramos de la persona con ese tipo de amor. No es una persona atractiva, no es una persona que llama la atención, es una persona que me enardece, es una persona que me enciende, y creemos que es amor. Lo curioso es que cuando pasa el tiempo y la belleza se va, y algún problema suscitó o surgió en su metabolismo, en su cuerpo un accidente de tránsito, pierde un miembro, o quizás se descuida y adelgaza mucho, engorda mucho, ese amor desaparece. Entonces, no es amor. El segundo tipo de amor que nosotros encontramos, traducido en el Nuevo Testamento, es el amor fileo. Diga conmigo, fileo. Este es el amor de hermano. Yo amo mucho a mi hermano, pero si mi hermano y yo tenemos hambre, y solo hay un pedazo de pollo, el pollo es mío. ¿Cuántos dicen amén? Hay amor, pero tampoco es para tanto. No, yo sí lo amo. Eso yo lo comprendo, yo lo tolero, pero no es como para que lo aguante, hermano. O sea, habemos hermanos que vivimos pegados y no nos hablamos. Habemos hermanos medio hermanos, hermanos completos, y es un tipo de amor maravilloso. Entonces me doy cuenta que el amor de Dios no es ese amor, porque la Biblia dice que Él permanece para siempre. Y Dios prefiere darte de comer a ti, que comer primero Él. Luego encontramos el amor con el cual queremos identificarnos el día de hoy, que muchos ministerios tienen ese amor maravilloso, que es el amor ágape, ágape, que es un amor con voluntad. Diga conmigo, amor con voluntad. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. Un amor con voluntad. Repita conmigo, amor con voluntad. Ya vemos que tenemos el amor eros, que es el que me atrae, el amor fileo, que es el cariño que profeso, pero el amor con voluntad de amar, de tolerar, de perdonar, de soportar, de no rendirme, es el amor de Dios. Amigos y hermanos, los dones que la Biblia nos da en el capítulo 12, deben de ejercerse todos con amor, pero no con el amor eros, no con el amor fileo, sino con el amor ágape, que es el amor de Dios, un amor que permanece. ¿Cómo sé yo que Dios me ama? Porque se entregó por mí. No por eros, no por fileo, sino por voluntad propia. Él dijo, yo voy a poner mi cuerpo, para que ellos vivan. Créanme que si esa adoración es para Dios, se la vamos a dar de corazón. Entonces, la pregunta de esta mañana, que celebramos a San Valentín, según la iglesia católica, el santo del amor, según la tradición norteamericana, el día de la amistad, para otros, el día internacional, del querernos todos, ¿cómo saber si es amor? El amor, todo lo soporta. El amor lo cambia todo. Amigos y hermanos, la palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 13, se me acompaña, versículo 1, nos dice que usted puede tener toda la capacidad, si hablase lenguas humanas y angélicas, pero no tiene a Dios en su vida, usted nada es. Y el Evangelio de Juan lo confirma, cuando nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. El amor de Dios transforma todas las cosas, pero lo transforma de una manera distinta. El amor de Dios transforma de adentro hacia afuera. El amor de los hombres transforma de afuera hacia adentro. Así como es el regalo, así es el cariño que te tiene. ¿Cuántas rosas te mandó? ¿Qué color te las mandó? ¿Quién te las llevó? ¿No te mandó nada? No te quiere. No te quiere. Ese es el amor de los humanos. Si me entienden, dame un fuerte amén. Si no le mandaron rosas, por cierto, no la quieren. Pero bueno, vamos al punto. El amor de Dios trabaja al revés. El amor de Dios llega conociendo y visitando tu corazón de tal manera que puedes ser un súper empresario y puedes ser una súper persona o puedes estar ignorado por la sociedad entera, pero si tienes a Dios, lo tienes todo. A ver, si eso es para Dios, se lo damos de corazón. Entonces yo supe que era amor porque aún cuando yo no tenía atractivo por él, cuando yo no tenía tiempo para él, cuando él nunca estuvo en mi mente, mucho menos en mi corazón, él pensó en mí. Él pensó en mí. Él me dijo, hijo, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, los he escogido para mi honra y gloria. Lo curioso es que según la Biblia y nuestra fe, todos los que estamos acá hemos sido amados por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que somos una raza distinta. Si eso es para él, se lo damos de corazón. Porque ¿qué le puedes dar tú a Dios? Hay personas que el día de hoy están, pero esmerándose en probarle a Dios que lo aman. Es más, ahorita que nuestro querido y hermano y admirado y respetable Papa está de visita allá de mis hermanos católicos de México. Qué bonita la ceremonia. Si nadie quiere ni toser para no interrumpir al hombre. Y el hombre es bien natural. Ahí puso en su cuenta de Twitter, ¿qué taco me recomiendan? Así puso. Buenísimo. Se fue a dar un abrazo con la iglesia ortodoxa, tanto en Cuba como en México. Tenían mil años de no hablarse. El maestro conoce el amor. Y si conoce el amor, conoce a Dios. Ay, se nos hizo ecuménico. Ya vamos a comenzar a escribir porquería. No. Es que el amor de Dios no cataloga a la gente por tu iglesia. Lo cataloga por el calibre de tu fe. Dice la palabra todo. Aquel que confesare, el nombre del Señor será salvo. Si eso es para él, se lo vamos a dar de corazón. Porque él me amó primero. Y que eso es lo que hay de admirar, Pastor. Que muchas veces nosotros no entendemos que él fue quien nos escogió y no nosotros a él. Porque en mí no había ni siquiera voluntad. Y te lo pruebo con la Biblia. Cuando dice, y él os dio vida a vosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hace tres semanas te dije que los muertos no hablan. Los muertos no hacen nada. Pero en El Salvador algunas veces votan. Chiste para inteligente. No tienes opción. Yo sé que en esa silla estás pensando porque te trajeron con la familia, porque vienes a celebrar un día especial de que este te quiere convencer que tú te entregues a Cristo y que Cristo va a cambiar tu vida porque yo quiero algo de ti. Amigo, de todo corazón te lo digo. No es yo, o no soy yo, o no es este personaje quien quiere algo contigo. Es Dios que te ha andado buscando por mucho tiempo. No te vayas a ir a casa sin esa bendición. Créeme lo que te digo. ¿Cómo te ha buscado? En las buenas y en las malas. Porque el propósito de Dios y para aquellos que están en esa pila de predestinación, amén, apliquémoslo, hasta que llegue el pecado. Hasta que llegue el pecado. El pecado te saca, el pecado te revienta, el pecado te separa del amor de Dios. Pero el propósito de Dios según su palabra lo revela es que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y no con una religión, no con un sistema, sino por amor. Y el primer cambio, como te lo dije hace dos minutos atrás, va a ser en tu corazón. Entonces vamos a poder cantar ese corito que muchas veces hemos repetido que las cosas que hacíamos ya no las hago más porque hubo un cambio cuando de nuevo nací. ¿Y qué me puso el Señor? Amor. Pero no es el amor Eros. Una de las cosas más difíciles dentro del hogar, como padre de familia, es ser un buen ejemplo para nuestros hijos. Yo en muchas áreas de mi vida no soy un ejemplo para mis hijos, pero algunas otras tal vez sí lo soy. Y una de las cosas que se les ha enseñado a estas criaturas desde que están pequeños, el último ya está patiando 14 años, es a compartir. Curiosamente, ellos comparten con sus amigos, pero no comparten entre hermanos. No sé cuántos entienden lo que estoy hablando. O solo mis hijos son así, o resulta que los suyos son amor y paz. No, si se dan de alma. En nuestra casa mi hermana no me deja mentir que nuestra otra hermana que Dios la tenga en gloria. No, no se ha muerto todavía. ¿Sabe qué hacían con ella? Le ponían nombre a los dulces. Porque papá venía de viaje, de alguna prédica y nos traía cuando no había mucho mercado en El Salvador. Esos dulces ricos de allá de Estados Unidos, vean los Milky Ways y los Snickers y los tres mosqueteros. Entonces le ponían el nombre y la medida. Yo sé que mi hermana no me deja mentir que la gorda así era toda la vida. Usted llegaba al refrigerador y había una esquina que tenía todo lo que ella se comía. Ay, que se lo fuera a tocar. No teníamos amor fileo, pero ningún tipo de amor se compara al amor de Dios por nosotros. En que siendo aún pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros y esa ofrenda de palmas es para Dios el amo de corazón. Entonces, ¿cómo supe que era amor? ¿Cómo supe que era amor y no religión? Porque me tolera, porque me perdona, porque me escoge, porque me llama, porque me santifica, porque me aparta. Lo que hoy practicamos acá no es una religión, es una fe. Es la confianza que tenemos en Dios porque Él nos convenció por su amor, no por su sistema, no por su imposición, que somos aptos para ver su gloria. Vamos a la palabra y quiero que me acompañe por favor a Efesios capítulo 4 versículo 32. Los beneficios de tener el amor de Dios en nuestra vida es que nos convertimos en personas benignas, en personas benignas. Entonces, esa invitación a ganar almas sería innecesaria si verdaderamente practicásemos los principios bíblicos porque el amor que hemos recibido nosotros como hijos de Dios debemos de compartirlo con todos. Efesios capítulo 4 versículo 32. Dios es amor. Él me amó primero. Él me escogió. Él me santificó. Él me separó. Efesios 4 32 cuando llega me dice un fuerte Amén. Y dice la palabra antes sed benignos unos con otros ¿qué más? Misericordiosos haciendo que perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros ¿en quién? Amén. Enseñaron o mostraron un reportaje de un hombre que se fue de rodillas a la basílica de la señora de Guadalupe pero no aquí en San Salvador sino que allá en México y se fue de rodillas porque hacía 19 años atrás 19 años atrás él no podía concebir hijos ni su esposa y Dios le dio el hijo que querían yo por este bicho no voy pero ni a la esquina ¿verdad? De rodillas y el hombre está sudando no sé cuántos días le tardó llegar desde su casa hasta allá porque el Papa llegaba y él quería mostrar su amor a Dios no se le muestra el amor golpeándome la cara contra la pared a Dios no se le muestra mi amor flagelándome el lomo como que soy un animal de trabajo a Dios no se le muestra el amor poniendo el dinero de mis hijos en el plato de la ofrenda a Dios no se le muestra el amor pactando con los televangelistas de dar miles de dólares para que mis pecados sean perdonados a Dios se le muestra el amor perdonando y amando a tu prójimo como a ti mismo a él sea la honra y la gloria ese es el amor de Dios no es eros porque no quiero tener intimidad no es fileo porque somos más que hermanos carnales somos hermanos en Cristo y cuando somos hermanos en Cristo ese amor transforma nuestras vidas y aquellas obras que eran imposibles de hacer ahora son posibles hermano muchas veces se los he dicho y honro y agradezco a la congregación y algunas personas en especial en específico lo especial que nos hacen sentir el pastor Jorge estaba predicando el día ayer en el culto de milagros y me llamó la atención cuando contaba que en Canadá los hermanos le daban de comer a él y le daban alimentos hasta para llevar y el Jorge le decía no ya no ya no quiero esto y de repente la señora según lo cuenta el pastor Jorge en el sermón de ayer decía y que no le gusta como cocino y que no le gusta como hago las cosas no hermanita le decía es que ya no me queda la ropa verdad y el testimonio no era ese el testimonio fue que las personas que le daban de comer a él no tenían trabajo ni tenían dinero ni siquiera que poder llevar a la mesa pero lo que tenían lo compartían lo paso a la Biblia lo paso a la Biblia si eso es para Dios el amo de corazón ojo eso va a nacer en ti no eres indiferente ante la necesidad no te estoy diciendo indigente pero no eres indiferente ante la necesidad allá estaba caminando uno de los discípulos del Señor verdad y entró una puerta muy famosa y alguien le pidió algo y el chamaco le dijo no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús se sano el amor de Dios es tan impactante que no es el fileo que no es el eros sino es el ágape un amor eterno que las obras que eran imposibles para los hombres ahora son posibles para Dios probablemente esta mañana está entre nosotros alguna persona que ha perdido un ser querido de una manera violenta en el periódico lapagina.com.sb como en algunas redes sociales circuló el día de ayer el ajusticiamiento no sé si es justo o no pero así así circula de un ladronzuelo que se subió a un bus acá en San Salvador y uno de los pasajeros desenfundó un arma y para que frenaran ese diablo lo neutralizó en el mismo lugar neutralizar lo mismo que matar hermano más elegante lo neutralizó ¿lo estaban asaltando a él? no ¿lo está justificando pastor? no ¿lo haría usted? ¿qué le importa? léanme la vista claro como no nos han tocado a nosotros lo digo con respeto pero con irrespeto todos los guerrilleros descusados que nunca los han asaltado que vienen del escalón para arriba que violencia la que vivimos espérate que te toquen a un hijo a vos espérate que toquen a tu abuelita a tu mamá a tu hermana espérate que sea víctima de una violación entonces vas a venir a decirme si es cierto que sos tan capaz y tan hombrecito de hacer las cosas como dices pero ¿por qué digo eso? porque hay personas que han perdido seres queridos acá de esa forma y ¿saben qué? ya han perdonado no pastor eso es imposible no, para los hombres es imposible pero para Dios no hay nada imposible ese nuevo corazón genera produce un cambio es por eso que podemos vivir con una mentalidad positiva en los momentos mayormente negativos porque sabemos que cuando yo mengo el crece el amor de Dios no tiene envidia el amor de Dios no compite con nadie esta mañana tenemos iglesias espiriales amigas otras que se separaron voluntariamente otras se fueron por la puerta de atrás otras se fueron denigrándonos hermano y usted tiene resentimiento de ninguna manera si la Biblia dice todo lo que respira alabe al Señor en pocas palabras si usted tiene el amor de Dios que es un amor maravilloso el amor ágape usted será capaz de perdonar a aquel que le ofende a diario que lo humilla a diario que lo critica a diario no porque usted sea bueno sino porque Dios es bueno y Él lo perdonó usted dice la palabra en Efesios 4 32 antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros ¿en quién? en Cristo el amor de Dios se llama Cristo diga conmigo Cristo amén Él es el Mesías Él es nuestro Salvador el amor de Dios lo lindo de todo es que no acepta desigualdades los viernes de milagros fueron una tarjeta de presentación de Dios para nuestra iglesia a través de nuestro pastor fundador y general y esos cultos eran bellos Él estaba muy metido en esto y oraba y clamaba y cantamos y en una oportunidad subió una mujer con mucha honestidad en su vida con mucha transparencia en su corazón pero con inmadurez o neófita se dice técnicamente pero con inmadurez espiritual entonces sube a la tarima dice hermanos quiero dar testimonio que yo fui prostituta y mientras era prostituta y vendía mi cuerpo pues quedé embarazada en el proceso del embarazo decidí abortar a la criatura o interrumpir el embarazo y fue a una clínica me perforaron a mí no sé qué parte de mi cuerpo estaba en una metástasis horrible no sé cómo se dice cuando está completamente contaminada y Dios me sanó y ese día la gente aplaudió y nos gozamos de ver cómo una mujer que iba a morir estaba viva pero todos decían allá va la prostituta allá va la prostituta ah esa es la que abortó ese es el amor ese es el amor de los hombres me lo hiciste te la voy a guardar te la voy a guardar más adelantito te la suelto aquí la tengo la estoy enojando la estoy decimos en El Salvador chungueando no sé si es en Honduras chungueando lo agarra en la cabeza el animal ajajajai y después lo suelta y dice ese animal a correr claro Dios no es así el perdón de Dios es de carácter eterno en pocas palabras si llegaste a la casa de Dios hoy con un complejo que tú fuiste que tú hiciste que tú dijiste que en algún momento ejecutaste hoy es tu día para nacer de nuevo vas a tener la bendición de tener en ti un nuevo corazón y vas a tener la bendición de tener el perdón de Dios que es el perdón que cuenta en el día del juicio habemos personas acomplejadas acá que nuestros propios padres nos dijeron yo eso nunca te lo voy a perdonar o nuestro cónyuge nosotros dijimos o nos dijeron yo eso nunca porque no conocemos el amor de Dios por eso sé que es amor porque bien Dios nunca pensé Él pensó en mí porque yo a Dios realmente yo nunca lo busqué Él me buscó a través de mis malas decisiones porque yo nunca tuve la intención de poder llegar a Él porque no puedo llegar a Él pero Él me puso un mediador que es Cristo entonces me doy cuenta que realmente es amor dice la palabra en Juan 3.30 hablando referente al amor correcto al amor ágape el amor de Dios que el amor acepta desigualdades Juan 3.30 cuando lo hay encontrado hizo un fuerte Amén hemos hablado que el Evangelio de Juan el cual estamos estudiando los días miércoles de noche de amigo nos va a llevar por muchos laberintos bellísimos y uno de ellos son las siete señales que prueban que Jesús es el Hijo de Dios estas palabras que estamos leyendo o vamos a leer en momentos son palabras de un joven llamado Juanel Bautista Juanel Bautista le vamos a decir porque andaba bautizando el de Juanel Bautista mire que lindo es ya el Señor había nacido paralelamente a otros personajes de la Biblia y estas son las palabras que el dice lo quiere leer conmigo Juan capítulo 3 versículo 30 es necesario que el crezca pero que yo ahí está el amor de Dios entonces supe que era amor vamos a hacer vamos a llevarlo paralelo el amor de Dios y el amor que usted cree tener por la persona que ama es usted de estas personas ayer le decía en una charla muy motivacional a la persona ¿sabes qué? tú eres el cerebro de esa relación tú eres el cerebro de esa relación no importa si eres correspondido o no no importa si eres aplaudido o no Dios te puso ahí con un propósito nada sucede por casualidad si lo sabe dígame un fuerte amén ayúdale ayúdale es que no se deja no puedo no me puedo acercar no tengo contacto no no puedo no lo soporto no la soporto no lo sé ayudan y cómo puedo ayudar a mi hermano yo desde donde estoy en oración amigos hermanos yo soy producto de ustedes o de sus padres tal vez porque es una nueva generación pero sus padres en este lugar mientras yo andaba patinando aún más en el mundo y mucho más juntando las cosas de fuera oraban y oraban y oraban y oraban que venga el santo niño de Atoche que venga el niño de Atoche que cambien las cosas para bien también así fue y de repente no me pregunte cómo a mí nadie me trajo de las orejas a mí nadie me trajo de la mano ¿saben quién me trajo? el hambre padre me he cansado de comer algarrobas con los cerdos ¿saben? ¿y qué dijo el papá? aquí tampoco hay algarrobas hombre hijo venga o haces su casa mire debería meterse al seminario pero papá le digo si yo no sé leer ni escribir hay aprendes en el camino pero es que yo no tengo un ministro no ponerte una corbata querido amigo y hermano si nuestros padres terrenales pueden hacer eso te garantizo que Dios te está esperando el día de hoy para darte un anillo para darte una cobija para darte alimento y para darte su apellido si ese aplauso para Dios se lo doy el corazón eso es lo que Él quiere ese es amor ese es amor amar lo que nadie quiere comprender lo que nadie comprende defender lo indefendible si estamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él en su amor me ama me toma me restaura me viste y me da un nombre y no solo eso ahora me ha encomendado autoridad a través de su Espíritu Santo en mi corazón como lo ha hecho con todos la palabra del Señor en Salmos capítulo 12 versículo 3 nos recuerda que si es amor amigo amar no es hacer tres llamadas telefónicas amar no es mandar como me lo han dicho repetidas veces detalles amar es respaldar y defender a ver que es amar respaldar y defender eso es amar ya llegamos al Salmo Salmos es el himnario de los hebreos la mayoría de ellos lo han escrito en momentos difíciles hermano cuando las cosas estaban peludas decimos en el Salvador y dice la palabra en Salmos 12 3 Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente amigo y hermano el amor de Dios no es jactancioso el amor de Dios trabaja en lo secreto es más en el Nuevo Testamento encontramos algunos textos que dicen hey lo voy a decir en la jerga normal nuestra que tu mano derecha no ve lo que hace la izquierda ni la izquierda lo que hace la derecha Jesús trató de probar un punto que no muchos agarraron en su época y gracias al Señor a nosotros se nos explica en el Nuevo Testamento y habla de una persona que llegó a un templo y estaban poniendo en el platito de la colaboración y alguien sacó una papelada de billetes de este tamaño a mi la gente que anda ese dinero así me da nervios hermano yo no se si usted conoce a alguien le voy a contar dos experiencias una persona no se yo no se pero no me juzgue solo le cuento una persona que paga en efectivo no se que es la onda hay gente que se siente segura con andar el montón de monedas de a 5 le gusta andar yo tengo un amigo que es mexicano es un hombre de negocios lo vemos casi 4 o 5 veces a la semana y ese tipo cuando nos vemos siempre diga conmigo siempre anda un rollo de billetes de la bolsa increíble y es muy bromisto es muy amable él, su familia son amables pero es loco y cuando tal vez nos estamos cambiando ¿verdad? no el uno al otro no, no tampoco no estamos cambiando ya después de hacer un poquito de ejercicio saca la plata y la tira así en la banca ¡pah! recuerda pastorcito billetera mata galán ¿no? es chiste para inteligente ahí le pregunta a su mamá hoy ¡qué bárbaro! pero le estoy hablando entonces ya yo le decía Carlos o le digo Don Carlos ¡jajaja! ¡wow! Don Carlos papelada en la bolsa pero hay gente que anda prestando un peso porque le olvidó la billetera para el café dejen si entienden ¿verdad? no parecen hermanos ahí llegan con la misma camisa con los mismos zapatos con la misma gorra todos los días al mismo lugar hacer ejercicio con usted y son multimillonarios es que el que tiene no tiene por qué andarlo publicando es como el que en las congregaciones ¡SEÑOR SANTO! amén yo cuando veo gente así lo único que pienso acá la gente escandalosa ha de ser bien grande el pecado es mi manera de pensar perdónenme hay gente que calladita no le dicen a uno pero han estado ayunando por uno por meses hermano estoy orando por usted y yo por usted ya se dieron el vuelto los dos vuelvo a la ilustración del Nuevo Testamento entraron al templo y alguien puso un montón de divietes y otra señora puso unas moneditas entonces le preguntó Jesús a la señora señora y esas moneditas y ella contestó fue lo último como que me dejó el sistema de pensiones que ofrece el gobierno no, no, no mentira ustedes ya van cerruchando hermano a mi me da risa que sale una niña vendiéndole y tenga confianza no, lo que quiere es mi pisto amén pero bueno entonces pone las moneditas y le hace la pregunta matemática ese se llama mi blog de la próxima semana en la prensa gráfica en el diario la página y en la iglesia la matemática de Dios y yo he insistido en ese sermón que prediqué hace años que Dios no resta ni divide solo suma y multiplica entonces le hace la pregunta matemática a sus discípulos señores quien puso más y sale más inteligente siempre siempre hace a él y dice está bien siempre dice el que puso un montón y dice no hombre no, no la medida del reino diga conmigo la medida del reino no son las medidas de aquí las medidas del reino no son las medidas de aquí no me trate de traer el reino a la tierra porque este humanismo que estamos practicando hoy que queremos ser tan humano a Cristo que ya no es Cristo sino es un ser humano ese humanismo de hacer descender las cosas del reino con rituales en la tierra es equívoco las cosas del cielo descienden por gracia de Dios y la gracia de Dios se adquiere o se desarrolla por sometimiento a su palabra ese es el capítulo los dones que estamos hablando antes vuelvo al punto le hace la pregunta ¿quién puso más? por supuesto dijo la que puso más no dijo el Señor las medidas del reino no son esas esta mujer puso con su corazón y el otro puso con su soberbia para que lo entendamos más claro uno puso con el corazón el otro puso con soberbia a ver estiró el billete me imagino que esa caída él la disfrutó para un lado para otro lado hasta que cayó en el plato y el otro agarró quizá el mismo billete hecho puño de la caja fuerte algo sudado por la tensión en el bus cayó ahí untado Dios este día no está viendo si veniste de rojo veniste de blanco veniste vestido veniste bañado Dios está viendo tu corazón es la medida del reino a él sea la honra y la gloria entonces ¿qué me está diciendo? el amor de Dios no tiene envidia no se envanece pero principalmente el amor de Dios nunca deja de ser en las iglesias evangélicas delimito en esta iglesia evangélica estamos pasando un fenómeno que hay más divorcios que bodas aquí hay un indicador ¿qué pasó? primero nos casamos con la persona que nunca debimos habernos relacionado puede ser segundo nos casamos por las razones equivocadas para formar una familia puede ser tercero ya nos aburrimos ¿cuántos entienden las tres razones anteriores? otros dirán all the above todas las anteriores juntas amén pero entonces no era amor porque el amor nunca deja de ser yo admiro y aplaudo no comparto a las parejas que aún sus redes sociales son juntos ¿a quién quieren engañar? no sé esta es nuestra página ah que bueno y todo el día andan de la mano yo quisiera ver sus corazones simplemente amén si usted lo puede hacer Dios lo bendiga usted me va a dar un cursillo de humildad su misión amén yo no puedo soy demasiado animal para ese nivel de amor no lo entiendo ¿cómo está mi mamacita? 40 años de casado no mi hermano no a ese tapu no ni se saluda ya es por respeto hombre amén usted bañese separado ¿cómo va a ofender a la mujer con ese cuerpo que tiene usted? no jovencito si hasta con la misma gota y el mismo jamón un poquito tú un poquito y un poquito ay hermano pero ya después de los 45 mejor separado como era nuestro abuelo bueno entonces vea que Dios está hablando yo siento no sé una presencia en ustedes entonces no era amor ¿qué era? era conveniencia era calentura era una aventura pero amor pero amor no era porque si es amor o si fue amor esa persona con la cual estás ahora no te debe de aburrir lo lindo es que Dios puede revertir las cosas hablamos al inicio esas obras malas que estaban en nosotros son echadas afuera y de repente quiero hacerlo bueno vamos a compartir en una conferencia que se llama ECO en la bahía de San Francisco en algunos días con otros pastores así que no conozco el único que conozco de nombre es Acoalo Zamorano y esta gente y vamos a estar hablando de cómo comunicar con efectividad se comunica con transparencia hombre eso es lo que usted quiere sea transparente el amor de Dios es así no deja de ser habrá una persona esta mañana y dice pastor usted no sabe la borrachera de ayer o las siete piedras que me fumé o la locura donde amanecí y he venido aquí para llegar a la casa que me digan de dónde venís de la iglesia y por qué no veniste a dormir hubo vigilia mentira no sean así eso es mentira porque está buscando una excusa el amor de Dios no solamente no se envanece no tiene envidia no es acta ansioso aterrizo el amor de Dios nunca deja de ser y dice la palabra primera corintios capítulo 3 versículo 7 todo lo sufre que dice ahí todo lo cree diga conmigo todo lo sufre y todo lo amén usted le ha preguntado señor alguna vez amor de dónde venís y le dice tuve reunión como no y las orejas todas llenas de arena estamos liberando tortugas hasta ahí voy a llegar a lo demás es un mente todo lo sufre todo lo cree todo lo que pero esta palabra usted la aplica siempre como en tiempo no 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 es en tiempo en actos o sea no me va a hacer cambiar porque le dije que el amor de Dios el amor agape es un amor con voluntad diga conmigo con voluntad lo demás es con sentimiento el amor agape es con voluntad pero el amor eros y el amor fileo donde viene la palabra filantropía o filántropo es sin voluntad es por conveniencia esa filantropía de sacar las grandes publicaciones de que yo regalo no el amor agape es con voluntad yo decidí amar a esta persona por tanto todo lo espero sea bueno sea malo sea mediocre sea poquito sea malo yo todo lo espero para todo he sido enseñado el amor de Dios es tan poderoso siga leyendo conmigo en 13, 7 y 8 todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta lindo el 8 el amor nunca deja de ser las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia que dice la palabra acabará pero Dios en esencia nunca dejará de amar a su creación amigos y hermanos el capítulo 13 de primera corintio lo hemos llamado el capítulo del amor pero no tenemos que desligarlo del 12 que habla de los dones espirituales pero dentro del capítulo 13 hemos aprendido tres cosas sencillas la primera el amor eros pasa el amor fileo pasa pero el amor agape el amor con voluntad permanece porque es el amor de Dios que tienes por ahí que oiga vamos a orar Señor gloria a Cristo Padre te agradezco por esta mañana maravillosa donde nuestros invitados los acompañan voluntariamente y donde nuestra congregación se reúne para celebrar tu nombre en una mañana tan especial como es el 14 de febrero a nivel mundial queremos celebrar tu amor el amor agape el amor con voluntad determinación a amar a tolerar a perdonar Señor toca los corazones de aquellos que creen que no son dignos que creen que lo que han hecho dijeron o han vivido es demasiado fuerte para que tú los perdones recuérdale que tu amor es diferente amigos si usted está casi en Cristo si nunca ha entregado su vida a Él ¿por qué no viene? póngase de pie solo queremos orar con usted mostrarle lo que la Biblia dice de cómo llegar a Dios hay consejeros caminando los pasillos mientras usted toma la decisión nosotros alabamos al Señor diciendo a ti atribuimos a ti atribuimos la gloria vamos arriba a ti atribuimos la honra la honra a ti Señor a ti atribuimos poder Dios te bendiga felicidad hay alguien que más póngase de pie venga Señor a ti atribuimos a ti atribuimos la gloria a ti Señor a ti atribuimos la honra a ti atribuimos a ti atribuimos y majestad santo es el Señor le damos un fortísimo aplauso a nuestros nuevos hermanos en la fe amigos y hermanos la palabra del Señor dice en el Salmo 33 11 el consejo de Jehová permanecerá para siempre los pensamientos de su corazón por todas las generaciones habiendo visto que el amor de los hombres eros sexual sensual pasa habiendo visto que el amor fileo donde viene filantropía tiene sus límites entre hermanos porque no optamos hoy por el amor agape amor con voluntad el amor de Dios mi invitación sería a que no me vaya a cambiar el amor de Dios por el amor de nadie escuche lo que le estoy diciendo habrá momentos en su vida y ya los han habido en muchos ministerios y familias donde te dicen o tu vida conmigo o tu iglesia o tu fe bueno la decisión es suya mi recomendación es que no se mueva del amor eterno de Dios pero pastor queremos sentir mañana comenzamos en 32 minutos Dios nos bendiga a todos por la tarde tenemos predicación también en la casa de Dios el predicador ha terminado su mensaje es tiempo de que recibas a Jesús en tu corazón ora conmigo de la siguiente manera señor Jesús yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal creo que eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día me arrepiento soy pecador perdóname señor gracias doy al padre por enviar al hijo a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús mi salvador amén bienvenido a la familia de Dios ahora te invitamos a que te congregues con nosotros estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón para consejería llámanos al 25 01 17 77 o para más información marca el 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel